De esta manera venimos ya en la mitad de este evento, el concurso de oratoria, Tocache en la Historia. Un evento destinado a promover la investigación, a promover la identidad, para conocer un poquito más de este hermoso pueblo, de esta hermosa ciudad, de este distrito, de esta provincia, ubicada acá, en el Alto Vallada. Queremos desde ya, a nombre de la Comisión Central de Aniversario, saludar y felicitar a todos los que desde lejos estamos viniendo. Tenemos conocimiento de que agricultores desde Yorimaguas, Tarapoto, Chasuta, están ya en esta ciudad, en este momento, en este local, instalando los diversos stands, como también al empresariado, a la caja, que van a participar activamente en estos días en la Expo Tocache. En sexta ubicación, va a ser su presentación, los estudiantes, que pertenecen también al distrito de Uchiza, desde Santa Lucía. Manuel Romero Seminario, la 0778, más conocido como Marce. Ya los jóvenes se acercan y nosotros estimulamos para que hagan una brillante participación. Muy buenos días, el escenario es de ustedes. Buenos días, queridos tiempos, educadores, educadores, público recente. En esta mañana, mi persona, Camila Estrella, y nuestro compañero Galón Salomé, vamos a hablarles de Tocache en la historia. El origen de nuestro hermoso y enigmático nombre de Tocache, tiene dos teorías. La primera nos dice que en Tocache abundaban los pasos silvestres, y se rescató de ellos la sílaba Togo. Y Tachi, que es al ingenuo. Al juntar estas dos palabras, se creó Tocache. En el paso del tiempo, se cambian la I por la E, y se quedan como Tocache. La segunda teoría sostiene de que las personas de diversos lugares de nuestro país venían hasta esta tierra en busca del intercambio de productos. Las personas decían, vamos a Tocache. Tocache tiene como abundaba acá y Tocache es sal. Al juntar estas dos palabras, se decía, vamos a Tocache. Las personas cambiaron algunas letras y se quedó como Tocache. Tocache, ciudad de oportunidades. Las personas vienen hasta esta tierra en busca de cumplir sus sueños, en busca de lograr sus metas. Tocache tiene muchas puertas abiertas para nosotros. Tocache, además, es conocido a nivel mundial. ¿Por qué lo digo? Tocache ha sido el ganador en el primer puesto del mejor cacao aromático del mundo. Yo me siento orgullosa de ser Tocachín. Buenas tardes, quien es el ganador, el público que me escucha. Para comenzar la edición, voy a dar un breve a una cita textual que es dicha por un orador, un famoso orador colombiano, Nelson Pudier. Por una vez, por una vez dijo que la base de la buena oratoria, la base de un buen liderazgo, la base de una buena organización social, se basa en acta no perro. Acta no perro. Es una palabra que está traducida en latín, que significa acción de esta palabra. Y ese es el verdadero liderazgo, acción de esta palabra. Esa es la verdadera oratoria, acción de esta palabra. ¿Por qué digo esto? De hecho, en latín es un idioma muy hermoso porque nos permite a nosotros las personas tener el significado exacto de esta palabra. Por ejemplo, la palabra serás en español, en latín significa tú, pero tatú significa, en el mismo latín, significa sembrar. Tú serás lo que sientas. Dicho esto, teniendo la atención de todo el público, voy a hablar sobre la historia de Tocache. Tocache en historia. Vamos a cruzarnos, unos cuantos años atrás, en 1990, para ser más exactos, la época del terrorismo. La palabra clave para esta década. Yo sé que aquí en el público, no sé si hay uno o dos espectadores que probablemente vivieron Tocache en esta época, en la época del terrorismo. Quien no estaba harto, harto de ver los cuerpos brotando por el río Boyada. Quien no estaba harto de salir a las calles y encontrarse un cuerpo volado en un árbol, un letrero que decía, así mueren los soplones. Partido Comunicato, movimiento revolucionario, tú, patamaros. Es la cruel verdad por la cual atravesó Tocache. Felizmente, después, después de la tormenta, siempre hay calma. Y agradezco, agradezco de toda alma a mis hermanos agricultores, que supieron trabajar el producto bandera, que hubo desconocido como el cacao. El mejor cacao aromático del mundo. Algunos de ustedes han hablado sobre el río Boyada. Pero yo les digo, en el río Boyada, buscaron la ciudad aromática de hoy, las pepitas de hoy. En su lugar, se ha ido Tocache. Acaso no hay volvieron oro, también hay en el oro. Este barro es conocido como el cacao. El mejor cacao aromático del mundo. En el cual mi persona se siente muy orgullosa de formar parte de esta hermosa provincia de Tocache. Tocache como provincia, también es considerada una ciudad con desarrollo sostenible. Porque utiliza la materia prima que tiene, el cacao, la caña de azúcar, entre otros productos, teniendo en cuenta las generaciones que están por venir. Eso es digno de aplaudir. Es totalmente digno de aplaudir, ya que muchas ciudades no la poseen. He tomado como ejemplo a Tocache y esta es válida para eso. Como ciudad con desarrollo sostenible, Tocache también es una ciudad incluyente. Incluyente porque incluye programas para mejorar el ambiente, mejorar el aspecto tecnológico. Incluyente porque mi persona más de una vez ha venido a esta ciudad, a esta hermosa ciudad, como representante de instituciones. Algunos de ustedes lo conocen. Tocache siempre ha sabido, siempre ha sabido agradecer a sus visitantes, abrazarlos de una forma calma. Y englobalizo a Tocache porque hablo de toda su gente. Estoy totalmente agradecido a esto. Y me llena de total, total alegría saber que Tocache está prosperando más y más. Y me llena más de honda felicidad saber que mi persona se encuentra vigente dentro de esta hermosa provincia. Provincia conocida por poseer el mejor cacao aromático del mundo. Yo lo vuelvo a recalcar. Cuando hablamos de Tocache, hablamos de su gente, de su cultura, de su tradición, sus productos, que no solamente son exportados a nivel provincial, que son exportados a nivel nacional, a nivel internacional. Yo he tenido el agrado de ver afuera en uno de los carteles una asociación alemana que está trabajando en conjunto con Tocache. Cualquier provincia, señores, cualquier provincia fácil no tiene una acreditación con alguna empresa extranjera y una empresa más conocida como una empresa alemana. Alemania es un país muy, muy conocido como Tocache. Para la redundancia de cómo va a pensar de que están trabajando juntos justamente por su cacao, por este producto bandera que ha sabido que le va a mucho a Tocache. Por todo esto mencionado, se puede decir actualmente, Tocache, tierra turística, sostenible y incluyente. ¡Viva Tocache! Y viva su historia. Gracias.